El martes practico hoy en Rosario porque es diferente jugar allá que en Rosario y el micro ya comienza el torneo. ¿Y cuál es la diferencia? Allá las pelotas son diferentes, o sea, la velocidad, por la altura que hay, cambia la velocidad, cambia la forma de jugar, tenés que adaptarte el día antes para el partido. ¿Y qué significa para vos ser seleccionado? Está bueno sentirse que estás de los mejores de la provincia, te motiva algo así jugando. Y aparte está bueno irte a medir con los mejores del país, no jugar todo el tiempo con los mismos acá en la región. En realidad ya todos los partidos son difíciles, no hay uno que va a ser fácil, o sea, le podés ganar uno bueno y uno que está 20, 15, te puede hacer un partido complicado y podés ganar o perder, son todos buenos y ya. Para mí es mejor el golpe del drive, o sea, por mi estatura no es el saque, así que me veo mejor en el tema del drive. ¿Con eso te defendes? Sí, con eso sería lo que más me gusta, pegar. ¿Y en cuanto a estas competencias que tienen a nivel nacional, ¿les sirve, decías vos, para cambiar de ritmo, de jugadores? Sí, nos sirve para ver a qué nivel estamos comparados con el resto del país, no siempre jugar acá, entonces cuando vamos allá nos medimos cómo estamos con los del interior, que son los que tienen más roces todo el tiempo, todos los fines tienen torneos ellos, entonces te podés medir qué tal estás jugando.